Mensaje de Cristo Jesús Estoy dentro de ustedes Saludos Yo soy Cristo, y estoy dentro de todos ustedes Soy tu amigo, y no tu enemigo Los enemigos, no existen en el cielo que represento Aquí todo es bueno, amoroso, y eterno Aquí no hay muerte, maldiciones, agresiones, o juicios Aquí solo hay amor, y la eterna creación del amor Mis queridos amigos en la tierra ¿No es esto, lo que anhelan? ¿Les resulta tan difícil, ver los milagros del amor, a más allá de sus problemas, y de sus juicios? En mi mano tengo a todos los milagros, y estoy listo para dártelos, tan pronto, como desees cambiarlos por los rencores que llevas dentro de ti Soy tu ayudante, tu compañero, y siempre llevaré en mi mano milagros de amor Siempre estaré preparado para reemplazarlos, en lugar de las preocupaciones que desees entregarme Solo tienes que levantar un poco el velo, para que el milagro te alcance Comenzarás, otro proceso en tu cuerpo, un proceso de amor por ti mismo, y por aquello que eres En tu interior, hay una vela vive muy brillante, y muy caliente, en el mundo no hay nada que pueda estar a su altura Este es tu poder y tu fuerza, ante esto nada puede hacerte retroceder Solo mantente tranquilo y quieto, así entiendas que es tu verdadero ser con quien te encuentras El verdadero y santo ser que Dios creó, para que el amor se extienda, y crezca Yo, Cristo, puedo ayudarte a alcanzar tu ser Todo lo que tienes que hacer, es poner a todos tus rencores en mis manos, así recibas los milagros que te ofrezco ¿Qué podría ser mejor que esto? En lugar de odio, obtienes amor En lugar de dolor, obtienes placer En lugar de miedo, obtienes seguridad, y paz Este es un ofrecimiento genuino el que te hacemos, porque recibes voluntariamente tus regalos, a cambio de la oscuridad que llevas dentro Esta es tu salvación, así es como cada uno de ustedes la percibirá, cuando estén dispuestos a recibir, lo que les llegará Si aún hubiera alguna resistencia en ti, retrocede un paso, y dedícale tiempo, a hacer desaparecer a cualquier oposición No hay nadie que no tenga salvación dentro de este ofrecimiento, está ahí para todos El Padre te buscará, y finalmente, llevará a todos de nuevo, a su hogar Nadie se mantendrá oculto, ni será olvidado, todos están en el corazón de su Padre Cristo vive dentro de cada uno de ustedes, y nunca se rendirá, sin antes haber entregado a todos sus milagros de luz, y amor ¿Por qué, no buscar un milagro hoy? Reemplaza a cualquier rencor, así puedas verte a ti mismo, y a tu hermano, de una manera completamente diferente Detrás de tu agresión, o de tu juicio, hay un milagro que espera Encuentra el milagro, en lugar de intentar ganar una batalla, donde ambos, perderán en el calor de la contienda Les resultará mejor a ambos, recibir el milagro que les ofrezco, ya que les llevará alegría, en lugar de pena, o ira ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres vivir con alegría, o con pena? Esto es lo que yo, Cristo, estoy preguntándote constantemente ¿Quieres milagros, o miedo? Creo que todos responderían que quieren los milagros Pero aún hay muchos que retiran la mano, cuando el milagro les es estirado Les resulta más fácil mantener lo viejo, que construir algo nuevo Los viejos rencores y temores son sentimientos seguros, mientras que el amor, la luz y la alegría los sienten nuevos, e inciertos Sin embargo, es en lo que consiste es la salvación, y alguien puede otorgarte la alegría, que deseas profundamente Te aconsejo que busques dentro de ti, así encuentres a esta fuente inagotable de luz, y amor Entonces, serás cuidadosamente guiado hacia tu verdadero ser Allí recordarás quién eres tú y qué grandes cosas puede hacer con tu padre, y tu creador Escucharás en tu mundo el eslogan de que estás solo, pero esto solo cabe en un lugar donde cada uno se mantiene separado, y con miedo En tu verdadero ser, cada creación es una co-creación, y una fuente de alegría para todos Ve al encuentro de tu verdadero ser, ya que ahora estás caminando en unidad con tu padre, el creador de todo lo que es, y existe Camino en el mismo camino que tú Existo en tu propia luz, estoy, y me percibes que te acompaño, cuando te mantienes abrazado por las frecuencias de tu verdadero ser Con gran amor Soy Cristo Jesús La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría